Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la realización de este bonito evento que sin duda alguna nos llega y nos motiva a seguir creando conciencia de lo importante que es que todos tengamos la sensibilidad y la solidaridad para poder ayudar a los demás. Yo quiero saludar con mucho afecto al presidente municipal, a Javier Gándara Magaña, gracias por estar aquí con nosotros. Saludo también al secretario de Salud Pública, Bernardo Campillo García, al director general del Centro Estatal de Transplantes, al doctor Guillermo Rodríguez Carrizosa, quien me impactó con su discurso, la verdad es que eres muy buen orador, te felicito, la verdad es que lo debes de practicar más seguido aquí el joven Adán Gurrola Ruiz, la diputada Leslie Pantoja, la señora, la directora Elistezón, los señores doctores aquí presentes y a todos los jóvenes que vienen el día de hoy a presenciar algo que sin duda alguna la mayoría de los sonorenses no conocemos. No conocemos de la labor que se hace tan intensa desde este centro, apoyado por tantas organizaciones civiles para poder hacer y transmitir el mensaje de poder ser donadores. Yo creo que hay algunos mecanismos que han sido logros de esta misma institución para poderlo doblar como cuando uno va a sacar su licencia, cuando ya está en edad, muchos de ustedes si no lo están ya lo van a estar, pues también ahí nos hacen la pregunta si queremos ser donadores. Y yo creo que esa es una parte muy importante de seguir encontrando los mecanismos para poder encontrar más donadores. Ahorita preguntaba yo en cortito cómo estaba el estado de Sonora en comparación con otros estados de la república. Me dice aquí el doctor Rodríguez Carrizosa que estamos por arriba de la media. Pero yo creo que podemos estar mucho mejor, sin duda alguna. Una sociedad vale tanto como el tamaño de su preocupación por quienes necesitan ayuda. Un ser humano vale tanto como su deseo de ayudar y trascender. Hoy inauguramos la Feria de Donación de Órganos y con ello todos nos damos la oportunidad única de ayudar y así trascender permitiendo que otros vivan. Desde mi campaña hemos hecho el firme compromiso de ser un gobierno humano, sensible y cercano, siempre a las necesidades de la gente y que mayor necesidad tienen y que necesitan de poder tener a una persona que les dé vida y que les dé una calidad de vida digna ante las necesidades o ante las deficiencias que han tenido médicamente para enfrentar la vida. Hay que darles esperanza y hay que ser solidarios con ellos. La donación órganos representa un signo de esperanza para muchos pacientes y hoy hemos escuchado los testimonios que la verdad es bonito escucharlos para poder entender la trascendencia de poder ayudar a otros. Mucho, Margot, lo que nos acabas de mencionar sobre tu hijo Tadeo. La verdad es que pudiésemos ver logrado, si hubiéramos trabajado más intenso toda la sociedad civil de la mano, el poder encontrar esa donación a tiempo para tu hijo. Yo creo que de eso se trata este evento, que todos trabajemos de la mano para que no vuelva a suceder esto y te felicito porque sigues en la lucha. Tú podías haber tomado otro camino, tú podías haber tomado el camino de buscar la resignación de lo que nos pasó con Tadeo y olvidarte pues de que hay otros niños en esa situación. Me da mucho gusto por otro lado escuchar a Anabelia de que Jesús Martín sí tuvo la oportunidad y se encontró a una persona que logró darle esa oportunidad para esa nueva etapa de su vida. En ese sentido la oración de órganos es una forma de manifestar nuestra profunda solidaridad y compromiso con nuestra comunidad. Incluso es una muestra de respeto de nuestra parte por la vida misma. Comprometerse a hacer de nuestra propia vida un regalo de esperanza para otros, es un testimonio que nos lleva a despojarnos del egoísmo. Lamentablemente marcan nuestros tiempos. Ahora en tiempo, ahora en estos tiempos encontramos a muchas personas que se resisten todavía y muestran esa debilidad del egoísmo para no poder ayudar a los demás. Por ello, hoy quiero hacer un llamado a los sentimientos y a la solidaridad de los honorenses. Es decir, que hagamos conciencia y regalemos vida a quienes lo necesitan. Cuando ya nosotros, la verdad, ya no tenemos uso de ellos. A través de la donación de órganos, regalamos también una oportunidad, no nomás a las personas, sino a las familias y a todo el entorno alrededor de ellos. El camino a seguir es claro. Debemos fomentar e impulsar una cultura solidaria que sea abierta a todos y que no excluya a nadie de la posibilidad de preservar la vida. Ello exige de nosotros el máximo esfuerzo en la difusión e información que contribuya a la formación de un mayor esfuerzo para hacer conciencia social y sensibilizarnos cada día más ante un problema que afecta directamente la vida de tantas personas y de tantos honorenses. Un gobierno, en este caso el gobierno del estado de Sonora, no puede hacerlo todo definitivamente, pero sí debe de preocuparse por todo lo que está a su alcance y este es uno de los puntos esenciales a seguir. Porque nada de lo que les pasa a nuestros ciudadanos no debe de resultar ajeno ni a ustedes ni a nosotros. Esa es nuestra convicción, ese es nuestro compromiso. Esos son los valores con los que impulsaremos un nuevo Sonora, una nueva etapa para este bonito estado en el que vivimos. Un nuevo Sonora más humano, más sensible, más incluyente, más cercano a la gente, más solidario con las necesidades más apremiantes de nuestra gente. Es por eso que el día de hoy, aparte de dar la formal inauguración de este evento, hay que venir a decir yo sí a la donación de órganos. El gobernador del estado va a ser el primero que se va a ir a registrar en este momento. Espero que nos sigan todos. Muchas gracias y a felicidades por este logro. Felicidades a quienes laboran y nos dan un ejemplo con su testimonio de vida para los demás. Gracias. 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 Gracias.